En la rueda de prensa que ofreció en el vuelo de regreso a Roma desde Emiratos Árabes Unidos, el Papa Francisco se pronunció sobre la carta que le envió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidiéndole su mediación ante la grave crisis que afecta al país y cuando cada vez más gobiernos reconocen a Juan Guaidó como legítimo presidente venezolano. Yo antes del viaje sabía que llegaba por valija diplomática una carta de Maduro. Esta carta no la he leído todavía. Veremos si se puede hacer. Pero para que se dé una mediación, ese último paso, debe haber la voluntad de las dos partes, deben ser las dos partes las que la pidan. Ese fue el caso de Argentina y Chile, dijo el Santo Padre. El Papa se refirió a la mediación de San Juan Pablo II para evitar una guerra entre Argentina y Chile en 1978. Francisco recordó que el Santo Polaco aceptó el pedido de ambas naciones e impidió el conflicto bélico por la disputa del canal de Beagle. En su respuesta a la pregunta de la periodista Sagrario Ruiz, de Radio Nacional de España, Francisco dijo que la Santa Sede en Venezuela ha estado presente en el momento de diálogo en el que estaba su compatriota, el expresidente José Luis, Rodríguez Zapatero, en una primera reunión con Monseñor Tcherich que luego ha continuado con Monseñor Segi. Ahí no nació nada, humo. Monseñor. Claudio María Segi, representante del Vaticano en el diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno de Maduro, renunció a su encargo de facilitador en enero de 2017, luego que el régimen incumpliera los puntos del acuerdo al que se llegó el 30 de octubre de 2016. Los cuatro puntos del acuerdo eran el compromiso de implementar medidas destinadas a aliviar la grave crisis de abastecimiento de comida y medicinas, que las partes concuerden el calendario electoral que permita a los venezolanos decidir sin dilaciones su futuro, que se tomen las medidas necesarias para restituir cuanto antes a la Asamblea Nacional el rol previsto en la Constitución, y que se apliquen los instrumentos legales para acelerar el proceso de liberación de los detenidos. Además de Monseñor Segi, acompañaban el diálogo en Venezuela varios expresidentes como Rodríguez Zapatero y Ernesto Samper, exmandatario de Colombia. Sobre la posible mediación en esta crisis, el Papa Francisco dijo en el avión, ahora no sé, yo veré la carta y veré qué se puede hacer. Pero la condición inicial es que las dos partes lo pidan. Estamos siempre dispuestos. Guaidó no ha solicitado la intervención del Papa ante la crisis en Venezuela. Es lo mismo que cuando la gente va a pedir ayuda porque hay problemas entre el marido y la mujer, va uno, y la otra parte viene o no viene. Quiere o no quiere. Siempre las dos partes. Ese es el secreto, dijo el Santo Padre. Y para los países también es la condición que les debe hacer pensar antes de pedir una facilitación, una presencia de observadores o una mediación. Las dos partes siempre. Gracias, concluyó. El cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo emérito de Caracas, afirmó que para evitar derramamiento de sangre, para detener el doloroso éxodo de millones de venezolanos, para acabar con el hambre y la muerte por mala atención de salud pública, Nicolás Maduro y su gobierno deben abandonar el poder. En diálogo con Asi Prensa, el cardenal Urosa precisó que el régimen de Maduro ha hundido la economía, y para que haya un cambio, debe haber un nuevo gobierno. El cardenal dijo también que actualmente la situación política sigue siendo muy mala. Hay más detenidos políticos desde hace unos tres meses, y ahora también desde la juramentación del presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado. También han aumentado los detenidos militares y se oyen rumores de torturas a un oficial de alta gratuación. El 23 de enero Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano legislativo no reconocido por Maduro y que la reemplazó oficialmente por la Asamblea Constituyente, se proclamó presidente interino del país. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reconoció el 24 de enero a Guaidó como presidente interino de Venezuela, mientras que países como Rusia, Cuba y México expresaron su respaldo al régimen de Maduro, que este lunes ha escrito una carta al Papa Francisco pidiéndole su mediación. También expresaron su apoyo a Guaidó el Parlamento Europeo y otros países de América Latina como Perú, Colombia, Ecuador, Brasil y Argentina. Este lunes 4 de febrero el presidente del gobierno español, el socialista Juan Sánchez, también reconoció a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El Papa Francisco ha expresado en distintas ocasiones su apoyo al pueblo de Venezuela. En Panamá, donde participó de la Jornada Mundial de la Juventud, alentó a buscar una solución justa y pacífica, y en el avión que lo llevó a Roma desde el país centroamericano manifestó que su temor es el derramamiento de sangre, por lo que reiteró su pedido. La represión de las protestas en Venezuela dejó 43 muertos y unos 850 detenidos, según informa el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Tras recordar el caso de Leopoldo López, líder opositor venezolano que cumple una condena bajo arresto domiciliario desde 2014, el cardenal Urosa señaló a Ciprensa que la inflación está por las nubes pues la economía está por el suelo. Se estima una inflación de más de un millón por ciento este año. El producto interno bruto ha decrecido, no hay producción sino de petróleo y está por los niveles de hace más de 20 años, Maduro y su gobierno, arruinaron la petrolera nacional, lamentó. Escasez de alimentos y la acción de Caritas. El cardenal Urosa también dijo a Ciprensa que la mayor parte de los alimentos que consumimos vienen del exterior y las cosas producidas en el país están por las nubes. En Caracas se consigue poca comida, y por eso está muy cara. La gente es cada vez más pobre, y se sostiene con trabajos extra, ahorrando mucho, y consumiendo poco. La inflación ha hecho que todos los venezolanos seamos más pobres, salvo los muy ricos, los conectados con contratos con el gobierno y los altos jerarcas del mismo, agregó. El purpurado venezolano indicó que en esta crisis también los obispos nos vemos afectados personalmente, pero obispos, sacerdotes y religiosos estamos trabajando para aliviar la penuria de los más pobres, con iniciativas como la olla solidaria, que es distribución de un plato de comida semanal a algunas personas. Esta iniciativa, refirió el cardenal, es un grano de arena en medio de tanta calamidad, pero es un esfuerzo grande, y lo sostenemos desde hace unos tres años. Caritas de Venezuela hace también esfuerzos para distribuir algunas medicinas que se reciben de donantes privados. Es un programa estupendo, comentó. Con alrededor de 20 mil voluntarias y la colaboración de 412 caritas parroquiales, en el año 2018 atendieron y diagnosticaron a 18.890 niños, 988 embarazadas. Más de 14 mil personas fueron atendidas en jornadas de salud y se monitoreó a la población vulnerable a través de 92 centros de situación nutricional. Se entregó asimismo 1.030 filtros de agua y 4 millones de medicinas. El programa de las ollas solidarias sirvió 505 mil porciones de sopa, entregadas en 5.050 a ollas comunitarias. La acción de Caritas cobra más importancia en estos días cuando Juan Guaidó ha declarado públicamente que acepta la ayuda que diversos estados como Canadá y Estados Unidos han ofrecido al país, mientras que Nicolás Maduro ha señalado que rechaza esas ayudas porque no somos mendigos de nadie y podemos avanzar con trabajo. Ante la grave crisis que afronta Venezuela, el Cardenal Urosa alienta a sus compatriotas a defender los derechos humanos y luchar democráticamente y pacíficamente por la libertad y la justicia en el país. Eso es lo que hacemos y promovemos los obispos actualmente. Y es preciso que haya factores, tanto internos como del exterior, que compensan a Maduro y su gente de que es mejor que se vayan, explicó EAS y Prensa. Además, los creyentes debemos intensificar la oración, como nos pidió el Papa Francisco recientemente. Yo permanentemente hago una plegaria en todas las misas que celebro, que Dios nos conceda a los venezolanos resolver nuestros conflictos pacíficamente, concluyó. El Papa Francisco pidió este domingo una solución justa y pacífica para la crisis en Venezuela y en la que se respeten los derechos humanos del pueblo, al que encomendó al amparo de la Virgen de Coromoto. Aquí en Panamá he pensado mucho en el pueblo venezolano, al que me siento particularmente unido en estos días ante la grave situación que atraviesa, expresó el Santo Padre luego del rezo del ángel luz en el hogar el buen samaritano. Pido al Señor que se busque y se logre una solución justa y pacífica para superar la crisis, respetando los derechos humanos y deseando exclusivamente el bien de todos los habitantes del país. Los invito a rezar poniendo bajo el amparo de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, señaló. Francisco, que se encuentra en Panamá por la Jornada Mundial de la Juventud, sigue la crisis en Venezuela, tal como señaló el 24 de enero el director interino de la sala de prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti. El Santo Padre, informado en Panamá de las noticias provenientes de Venezuela, sigue con cercanía el desarrollo de la situación y reza por las víctimas y por todos los venezolanos. La Santa Sede apoya todos los esfuerzos que permitan ahorrar ulterior sufrimiento a la población, indicó. Marco Antonio Ponce, coordinador del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, informó que hasta la tarde del viernes habían muerto al menos 29 personas durante las protestas que el 23 de enero comenzaron de nuevo en varias ciudades del país. La crisis en Venezuela se ahondó el 10 de enero cuando Nicolás Maduro tomó posesión de su segundo periodo presidencial, calificado de ilegítimo por varios países por haber sido producto de unas cuestionadas elecciones. El 28 de enero el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, juramentó como presidente encargado de Venezuela, desconociendo el mandato de Maduro. Estados Unidos, varios países de América Latina y de Europa han anunciado que reconocen a Guaidó como presidente. A Maduro lo han respaldado Rusia, China, así como el grupo terrorista Esbola. j중에 a la Isla de Europa, China, así como el pueblo terrorista Esbola.